Para olvidarme de ti Tendré quizás que llorar Por muchas cosas pasar Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Mejor quisiera morir Porque es lo que siento aquí Y no me deja vivir Para olvidarme de ti Que aún vives dentro de mí Debo con fuerza luchar Para olvidarme de ti Pero te voy a olvidar Eres un tenlo por seguro Con lágrimas en los ojos Con un dolor en mi alma Pero te voy a olvidar Para olvidarme de ti Que aún vives dentro de mí Debo con fuerza luchar Debo con fuerza luchar Para olvidarme de ti Pero te voy a olvidar Eres un tenlo por seguro Con lágrimas en los ojos Con un dolor en mi alma Pero te voy a olvidar Con un dolor en mi alma Con un dolor en mi alma Con un dolor en mi alma